Fuerza Informativa Teleantioquia Bueno, cuando han transcurrido ya media jornada electoral, pues hasta ahora dentro de todo nuestro territorio, el municipio de Santo Domingo, no tenemos ninguna novedad, todo ha transcurrido con mucha tranquilidad dentro de nuestras mesas de votación y dentro de todos los puestos de votación de los corregimientos de la calle urbana, todo ha transcurrido con novedad, hasta ahora ojalá, esperemos pues que de aquí en adelante todo siga como hasta ahora ha estado. Bueno, muchísimas gracias. En estas elecciones 2014 en el municipio de Santo Domingo hasta el momento van 1440 sufragantes. Esta es toda la información desde el municipio de Santo Domingo, Juan Guillermo Carvajal, Fuerza Informativa, elecciones al Congreso 2014.